Tras la aprobación del decreto ley del Gobierno para llegar a acuerdos extrajudiciales entre la banca y los clientes afectados por las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios, los abogados expertos en este tipo de reclamaciones aconsejan tener en cuenta qué opciones tiene el usuario. Establecer o publicar un real decreto ley de medidas urgentes de protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo, que lo que es establece un procedimiento en principio, según se dice ahí, ágil y rápido para reclamar a las entidades bancarias la devolución de esas cantidades cobradas de más sin necesidad de acudir a la vía judicial. Es la entidad la que decide ser a la primera en calcular las cantidades cobradas de más haciendo una propuesta de pago o compensación. Sí quiero recalcar que el procedimiento es voluntario y gratuito y lo que viene a decir el real decreto ley es que les da un plazo de un mes a la entidad bancaria para que creen un departamento especializado, que es el que va a atender todas las reclamaciones o quejas de los clientes del banco en relación con el tema de las cláusulas suelo. Entonces, una vez que se interpone esa reclamación previa, el banco tiene tres meses de plazo, este es un plazo para el banco, para decidir, en primer lugar, si el cliente que me está reclamando tiene cláusula suelo o no, y si esa cláusula es transparente o no es transparente, es decir, si tengo derecho o no a la devolución. Dependiendo de si la contestación del banco es o no favorable, a partir de ahí será el cliente quien decida si toma medidas judiciales para seguir reclamando. Siempre lo he dicho que se está ganando el 95% de las reclamaciones, sobre todo si es consumidor persona física, porque una de las especialidades de este real decreto ley es que eso se aplica al consumidor. El consumidor se entiende o bien la persona física, es decir, el matrimonio o el ciudadano que ha firmado el préstamo hipotecario, o bien cuando es una persona jurídica pero que no tenga ánimo de lucro, como podría ser una fundación. La solución, tras el reconocimiento, se puede subsanar con el pago de esas cantidades cobradas de más o amortizando capital pendiente, entre otras propuestas.